André, para ti con mucho cariño, ¿vale? Para toda esa gente de la comisión, André, ¡Dice así! ¡Vamos, todo el mundo a bailar cumbia! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Venga, mi gente! ¡Guargacho! 2016 Mira, a ver si hay alguien por ahí pasó ese baño El agua cero, que me está cayendo El celito a mi Miami tiene rojo Con este frío que me está matando El agua riente queda ya muy poco El agua cero, que me está cayendo El celito a mi Miami tiene rojo Con este frío que me está matando El agua riente queda ya muy poco Dice la gente Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy jodando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy jodando Que yo no aguanto ya este aguacero Eso es como el saldo Que yo no aguanto ya este aguacero El celito a mi Miami tiene rojo Eso es como el saldo Que yo no aguanto ya este aguacero Hasta las cinco a la mañana Eso Dale duro, dale duro Dice la gente El agua riente queda ya muy poco El agua cero, que me está cayendo El celito a mi Miami tiene rojo Con este frío que me está matando, en la guardia se queda ya muy corto Que ya la va a ser un sacanero, en el camino ya me quedé roto Con este frío que me está matando, en la guardia se queda ya muy corto Ábreme la puerta, mira, que me estoy notando Ábreme la puerta, por varios, que me estoy notando Que ya la guardia se queda muy corto Que ya la guardia se queda muy corto Venga, usted va a bailar, mi gente Vamos arriba, ahora hay que mover así un poquito, un poquito Y los pies se levantan con todo Y dice, dice, dice Ábreme la puerta, mi amiga, que me estoy notando Ábreme la puerta, muchacha, que me estoy notando Que ya no aguanto, ya te hago a cero ¡Listo es con ella! Que ya no aguanto, ya te hago a cero ¡Listo es con ella! ¡Listo es con ella! ¡Venga!